... Hola hija mía Hola Después de la isla que la hemos bautizado Isla Lucía una isla artificial de un pantano que no es isla porque está seca y no está rodeada pero si lloviese mucho se podía rodear de agua y esto pues no sabemos lo que es estamos cerca de Esparragosa del Ares Esparragosa del Ares y aquí pone cuidado ciervos que saltan pues nosotros vamos a descapotar y si se están encima del coche se meten dentro y también pone de cuidado que nos tiran piedras desde arriba mira la señal ¿Lo has visto? esto es un peligro podéis descapotar les salta un ciervo y vamos a descapotar en nuestro coche de Papá Noel de Papá Noel tócate los cojones mirad aquí saltan ciervos encima del coche saltan ciervos encima de los coches y nos tiran piedras poniendo y aquí esto es una curva a la izquierda porque no se viene a hacer la carretera recta y ahí hay otro pueblo ese debe ser Alcolea ¿verdad? ¿eh cariño? ¿estás lejos? no, está lejos estará 3 kilómetros de aquí o 4 ¿eso es Alcolea? no, eso es el polígono industrial de Alcolea no sí, es verdad ahí hay otro pueblo ahí hay otro pueblo sí, hay un pueblo y aquel es otro aquel es uno y este es otro este es Alcolea tienen esa razón ¿y cuál sería el siguiente pueblo de la lista que vamos a visitar yendo camino de Talabera? Talarrubias Talarrubias dirección Puebla de Don Rodrigo Don Rodrigo un par de kilómetros cruce izquierda dentro de 500 metros gira a la izquierda hacia Avenida Francisco Chacón no pone el pueblo que entramos ¿cómo se llama? ¿qué pone ahí? ahí no pone nada no pone el nombre del pueblo hay ovejitas un texto venga espérate que estoy huyendo a esa chiquitita mi hija quiere decirle a la capota porque van a saltar ¡ay, mira qué pueblo hay aquí! claro, ese de eso que se veía por el otro lado pues para ese lado todo parecía que estaba arriba de la montaña solo esa iglesia sería una ermita o algo y no y es que está la fada de todo este pueblo ya ves pastillo es un pastillo mirad estos son pasos muy bonitos se lo han currado aquí gira a la izquierda hacia Avenida Francisco Chacón ese creo que es un hotel muy bonito yo lo pasé por aquí creo que me lo dejé una vez en ese hotel porque me gustó me quedé aquí porque eran fiestas en este pueblo y dije ¡ah, claro! se ha quedado fiesta, ¿no? y me quedé ¿puedes poner la computadora? sí, ahora dentro de 100 metros gira a la izquierda hacia calle B gira a la izquierda hacia calle B luego gira a la derecha hacia carretera Castuera es más grande el filo este que Castillo gira a la izquierda hacia Avenida Extremadura luego gira a la izquierda hacia carretera Castuera chavala ỉ-tœ-tœ-t œ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ rito-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœ-tœt-tœ-tœt-t» gira a la izquierda terrified com no